Música ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a PH Podemos Hablar y vamos a compartir este sábado de la noche, no, no, el grupo de hoy me tiene, no, no, estaba dije que no se me escape nadie porque realmente se los voy a presentar tenemos por un lado el señor Martín Pérez Di Salvo, Coscu, no le conocías la cara a Coscu, es él Hola a todos, ¿cómo están? Hola Coscu, ¿todo bien? Primera vez en televisión, hace dos años que le vengo quemando la gorra a Coscu para que venga porque le huyen a la televisión, no vieron mucha televisión abierta, le huyen streamer número uno de Argentina e internacional también por supuesto, muchas historias y contento de estés acá Coscu Me estás regalando un poquito, pero no, sí, soy muy cuidadoso de a dónde voy y como vos me caí bien y como me caíste bien en la radio, dije, voy a darle una oportunidad Por eso te tomaste un año y medio para pensarlo Un año y medio, es suficiente, además me dijeron que venía al IT, el loco Abreu y quise venir Vamos, bien, excelente, gracias Una primera actriz realmente, no nos ponemos de pie porque ya estamos de pie, pero está rompiendo, es una gran actriz argentina Mirta Buznelli, ¿cómo le vas Mirta? Hola, muy bien, muy bien, gracias Contento de que estés acá Mirta Sí, yo también, muy contenta Las pocas veces que actúe, compartí con vos Sí, total Te vas a dedicar a la actuación, ¿no es cierto? Si estás vos, sí Bueno, gracias Bueno, vamos a compartir historias con Mirta, gracias por venir Mirta No, por favor Este pie ganó una Copa América, fue a dos mundiales, jugó, tiene récord Guinness de la mayor cantidad de equipos de fútbol del mundo El récord es tuyo, 32 equipos, te echaron de varios ¡El loco Sebastián Abreu! El cano se te echaron, un chiste No duró tanto año y medio, pero bueno, estaba medio reacio de venir También Y viste que te entra un poquito el cagazo, pero ahora ya estamos acá Gracias, loco Sofía Zamolo, ex modelo, modelo, actriz, todo junto Sigo siendo modelo, sigo trabajando, gracias a Dios, me paga las cuentas, el supermercado Bien, bienvenido Sí, sí, feliz, pero sigo laburando Conduciendo modelo de todo un poco Conduciendo también, sí, sí, pero lo modelo por ahora sí Bien, gracias Sofía, ¿todo bien? Bien, muy bien Bien, me gusta mucho el grupo y también el streamer cantante, la Roma la está rompiendo realmente Va a ser ahora un Movistar Arena ¡Lit Gila! ¿Cómo anda, Lit? Bien Todo bien, todo bien Ya la segunda vez volvimos ¿Ya que volviste? Sí, sí, sí ¿Cuándo pasó? Un año Un año por ahí Un año, un año, sé que vino Pero la verdad que todos tienen muchas historias que vamos a ir compartiendo Arrancamos para conocerlos, a ver qué hay en común Avancen, hay punto de encuentro No estés cagado, avancen, hay punto de encuentro Los que vivieron una noche inolvidable ¿Viste esas noches que espectaculares pasó de todo o algo pasó para que decís No, fue una noche única Bueno, Sofía piensa, Mirta piensa A ver, Seba, ¿cuál de todas me vas a contar? Y bueno, o sea, todo el que tuvo una experiencia con Diego Pasa a ser una experiencia y una noche única Y bueno, me tocó en aquellos años de Ski Ranch Donde, bueno, se mezclaba mucha gente en la farándula Y me dan la posibilidad de conocer a Diego Entonces, bueno, nos invitan a ir Y fue aquella noche de la foto, la de Nelson Donde, bueno, vamos entrando Nelson era el hombre más bajito del mundo Exacto Iba lo de Susana Jiménez Era un personaje, obviamente Porque falleció, ¿no? Sí, falleció Y estaba Nelson Y Nelson de la Rosa Nelson de la Rosa, exacto Entraba Diego y era como todo el século de sur Y daba abriendo, abriendo Pero le dijeron, mirá que está Nelson Y estaba Nelson arriba de una mesita Diego, Diego Llamándolo Y entra Diego Pues ya venía, Diego venía, obviamente, acelerado Pero Nelson lo llamaba Diego Claro, lo llamaba Nelson estaba con la señora En una mesa Y Diego lo ve Y ya al estilo Diego le dice Nelson, monstruo, usted es vivo Porque ya estaba con Susana Jiménez Claro Le da un beso y lo tira así por arriba No, no Lo tira con tipo UPA Pero no es que se quedó Nelson y pum, siguió No, me estás jodiendo ¿Se acuerda del vikingo? El seguridad que tenía Que parecía un vikingo Claro Vikingo al mejor estilo Lo atajó Goicochea Lo embolsó Lo depositó en un lugar Obviamente Nelson blanco Porque se ¿Te acuerdas que Quirón tenía como las telas Aquella de decoración? Pasó las telas Y se veía algo que hacía así Que venía Queriendo revolotear Y cae Nelson Lo agarra Lo deposita Bueno, después Obviamente compartimos Una noche linda con Diego ahí Pero arrancamos de esa manera Dije Uff Va a estar bravo la noche Si lo hicimos así Pero no Después estuvo todo bien Bien Sobrevivió Nelson Porque menos mal que lo atajaron No, no, no Sí, sí Gracias Gracias a Dios que lo embolsaron bien Gracias Bien ¿Qué noche inolvidable tuviste? Bueno, mi noche inolvidable es parecida Con otro astro Mi noche inolvidable no sé cómo Me invitó Messi a la casa Fui, lo conocí Vení con él Yo estaba Había ido a España a conocer a Ibai Era como mi ídolo en cuanto a streaming Y bueno, no me esperaba Pero me encontré en el aeropuerto Justo en el mismo viaje Que volvía de la Copa América A el Kun Agüero Que yo ya tenía relación Porque él también es streamer Es streamer, claro Exacto Y bueno, nos llevábamos bien Me dijo Che, vamos, vamos juntos O sea Ahí como que caía en la realidad De ya conocer al Kun O sea, imaginate Que yo ya ahí estaba viviendo Medio un sueño Vamos a ver un resumen Que tenemos en tape Y después le agregás lo tuyo Ah, tienen un tape Tenemos un resumen Porque es muy bueno para ver imágenes Que es como una película Y el paso A ver, esta es la historia de Coscu Y la noche de Messi Soñé cuatro veces Que Messi me conocía Hola, Coscu Os voy a explicar Para que comprendáis un poco todo Yo solamente os voy a hacer un pequeño spoiler El Kun Agüero es una persona espectacular Ya con Kun tenemos más confianza El Kun se ha ido muy bien también con Coscu El Kun nos dijo de ir a cenar Y de repente Llegamos a un sitio Tres, cuatro paparazzis Digo, claro Estoy entendiendo todo El Kun nos ha traído a su casa Y han venido a preguntarle Que a ver qué coño piensa De lo de Messi Este vídeo Que ya aparezco Escena de hoy En este momento Tenemos imágenes Asiento delantero Sergio Kun Agüero Acompañante Ibai Llanos Y en el asiento de atrás Hay otro argentino Hasta Coscu o no Streamer El más conocido de Argentina Y golpe hace así Pega un volantazo Y sube A un garage Cuando sube a un garage Ibai me mira Yo lo miro Y los dos pensamos lo mismo Ah, es un restaurante privado Coscu En ese momento Se dio cuenta Que estábamos en la casa de Messi Por eso Y caí Y amigo Y caí Me tapé la cara así En el auto del Kun Caí en la realidad ¿Cuál era la realidad? Yo estaba en la casa de Messi En realidad fue que estaba El Kun ahí Que yo le había prometido Hablar con Coscu Antes que Te cuentan todo Coscu es el streamer Más importante De Argentina Para mi hijo Es una gran figura Es famoso Para tu hijo es Messi Claro Sabía que se iba Y antes que se vaya Yo me iba a mover Y yo estaba con Moichon Y yo estaba con Moichon En el hotel Coscu Anoche recibió Un mensaje muy especial Se acabó en el hotel Mañana arrancó Antes de lanza Y te estaba viendo Un ratito No, no, no Messi es fanático de él Y lo mira Y le mandó nada Tiene buena Linda pilcha Elegí la ropa Especialmente ¿Cómo no la va a elegir? No, me la elige Mi señora Boludo No, me la elige La verdad Que me la elige Mi tacionera También No lo puedo creer No lo puedo creer En fin Bien Ahí El final El final Es necesario Ya Sí La verdad Veo eso Gracias a la producción Porque me hacen sentir Literal Tengo la piel de gallina Como dijo Ibai Sentimos que estábamos llegando A un restaurante super premium Porque el que nos habíamos prometido La cena Era el Kun Y el contexto Para conocer a Messi Sin imposible Porque él estaba En medio de una crisis Claro Él estaba despidiéndose De su equipo Más icónico O sea Su único equipo Que es el Barcelona Entonces para nosotros Obviamente estaba totalmente descartado Que en algún momento Íbamos a poder conocer a Messi Cuando el Kun Pega el volantazo Vemos todas las cámaras Decimos Ok Está cambiando el rumbo Porque lo están persiguiendo Para ver qué opina De la salida de Messi Del Barcelona Pero después entramos a la casa Y yo Medio fanático Me acordaba de un video De Messi Que en pandemia Grabó en su casa Por una cuestión de pandemia De una entrevista Y era como un Como una parte de la casa Muy toda blanca Toda hermosa Y yo dije Esto lo conozco Y ahí dije No este hijo de puta Y aparece Chabón como Nada Y aparecen patas Nos dio un abrazo Comimos La verdad Estuvo increíble Después no le queríamos pedir una foto Porque teníamos miedo Y nos estábamos yendo Ya ni hacía falta Porque la vivencia estaba Obviamente en el recuerdo Para siempre No iba a hacer falta Pero él Tan atento Tan mágico Tan único Nos estábamos yendo Y nos dice Eh No nos vamos a sacar una foto Espectacular Voy con Sofía ¿Recordó una? Para mí se la sabía antes Y no se animaba Sí, que uno se olvida Pero porque nada Pero fue una gran noche Estábamos de vacaciones Con mi marido En Río Janeiro Estábamos celebrando Nuestro aniversario Y tenemos gente amiga de allá Y la mitad de su familia Es brasilera Son cariocas Así que justo teníamos unos amigos Que estaban haciendo una fiesta Esa noche habíamos ido a ver a los Rolling Stones Y unos amigos Hacen una fiesta Y dicen Bueno Por ahí puede llegar A caber la posibilidad De que vengan Los Rolling A la fiesta Finalmente terminaron yendo ¿No? Sí Y bueno Empezó como la conga ¿Viste? Nos pusimos a bailar todo Yo estaba bailando con mi marido Y de repente lo miro Y o sea Estábamos bailando Hombro a hombro Con Mick Jagger Con Ron Wood Súper buena onda Divino Se pusieron a bailar con nosotros O sea Nada Estaba bailando con Mick Jagger Te tiró Mick Porque tiene debilidad No Yo estaba con mi marido Cero Súper amables Caballeros Súper No, no, no Muy prolijos Y respetuosos Bien Lit ¿Cómo le va? Lit ¿Bien? Todo bien Resulta que una vuelta Habíamos ido nosotros Cuando empezamos Bueno Antes de hacer música Incluso nosotros Hacíamos freestyle Obvio Y viajábamos Para todo el interior Santa Fe Córdoba Para todos lados A competencias de plaza Me acuerdo que fue en Rosario Nos habían invitado A un evento En el Teatro Vorterix Y nos invitaron a todos O sea, estábamos yo Duki, Trueno Dani Echo Para, por así decirlo 20 personas del ambiente Todos empezando Claro O sea, personas del ambiente Con 16, 17 años Por así decirlo ¿Viste? Y fuimos a ese evento El show salió perfecto Un montón de gente Todo Terminamos el show Y cuando terminamos Éramos, como te digo Como 20 Y nos enteramos Que no había lugar donde estemos O sea No había hotel No había una casa No había nadie El micro salía a las 7 de la mañana Ponele Y eran, no sé Las 10, 11 ¿Qué hacemos para hacer tiempo? Y dicen, tipo Hay un after En la casa de una amiga De no sé qué Un pibe ahí de Rosario Dijo Bueno, vamos Caemos a la casa de la piba Cuando de repente Tipo Estábamos todos ahí Ponele que habremos estado 40 minutos Y sale No sé si era la madre No sé quién Sale una mina así Tipo Como medio Medio en trance ¿Viste? Camina así Mira así Y dice Váyanse ya de mi casa Grita así Tipo Locura total Estábamos todos ahí Como ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? Váyanse ya de mi casa No sé qué Tómense la Bla 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 Nos echó toda la mierda de todos Tenemos media hora En ese falso after Nos echó la mierda de todos Se terminó la fiesta Nos fuimos todos Nos volvimos a la plaza Nos quedamos ahí Haciendo tiempo Hasta que después No sé si se hizo la hora De que nos teníamos que ir Tipo 8 O 8 y media de la mañana Y nos fuimos todos Dormimos en el micro No podía más No, obvio Estábamos matados Pero o sea Lo que me pareció así Como más interesante De la anécdota Por así decirlo Es el contexto De que éramos todos Pibitos de 16 años Que hoy en día Estamos todos en otro Lugar totalmente diferente Pero como que Pero es lindo Estábamos todos ahí ¿Viste? O sea son mini cosas Que hemos vivido también Todos juntos Que qué sé yo Me apareció el flashback ahí Me acordé Vale, vale Bueno le voy a pedir Que avance en el punto de encuentro Los que tuvieron una infancia Con momentos difíciles Bien, recordando Bien, voy a arrancar con Sofi Voy a hablar tranquila hoy Porque la última vez Que vine acá Era un moco tendido Y la gente me decía Qué mal que estabas en el programa Tranquila Bueno, sí, sí Cuando uno lo ve ahora De más grande Dice bueno La verdad que Pucha, ¿no? Cuántas cosas pasaron Y cuando yo era muy chica Se paraban mis papás Cuando tenía un año y medio Perdí un hermano En un accidente Cuando yo tenía ocho Era como Rarísimo de repente Encontrarme con la muerte Con algo que Él era mayor que vos Tenía así Era hermano gemelo Y mi hermano más grande De mi hermano Diego Gemelos idénticos Diego y Fede Estaba en una moto Muy tranquilo Y bueno Un auto no lo vio Se lo llevó puesto Y lamentablemente Falleció Me acuerdo obviamente Como si fuera hoy El momento en el que Mi mamá me cuenta Que Fede no va a volver a casa Y que bueno Que él estaba en el cielo Y todo eso Pero bueno De repente Me encontré con la muerte A los ocho años Y me acuerdo el momento En el que obviamente Nos tuvimos que despedir De mi hermano Y me parecía irreal Porque yo que sé Como que No sé Todas mis amigas Estaban jugando con muñecas Y yo de repente Me encontré con algo Tan duro como es la muerte Obviamente te empiezan A agarrar un montón de miedos Que después Con el tiempo Me enteré O sea me di cuenta Con mi psicóloga Que lo que había tenido A los ocho años Era ataque de pánico Muchas cosas difíciles Después bueno Mi papá En su momento Trabajaba Pero le empezó a ir mal Quiebra Entonces Se puso la cosa más difícil Mamá Desde que nosotros somos chicos Apenas se separaron Mis papás Salí a trabajar Para mantenernos a los cuatro Porque te digo Papá estaba mal económicamente Y bueno Yo no la veía mamá Durante el día Es como que ella Se la pasaba todo el tiempo Trabajando Y me faltaba mucho Esa cosa de mi mamá Pero ella Estaba ocupándose De que nosotros No nos falté nada Y cuando yo empecé A trabajar a los quince Lo que hice Fue ayudar a mi mamá Para poder pagarme el colegio Porque yo quería Ir a un colegio mejor Y la veía ella Que se rompía el alma Para poder pagar todo Y no daba abasto Y obviamente La veía preocupada Y ayudé mucho A mis hermanos A mi familia Económicamente A partir de mi trabajo ¿Cómo está tu hermano Y que te vi ahí En algo mediático Con tu hermano Tu cuñada No sé qué Sí A mí lo mediático Viste que nunca me gustó Yo no lo meto Por eso te vi ahí Que te metieron No me gusta pelearme Sinceramente nada Yo siempre voy a estar Al lado de mi familia Apoyando a mi familia Más cuando conozco O sea Nada El corazón que tiene mi hermano Que tiene un corazón inmenso Y las buenas intenciones Que él tiene Y siempre tuvo No me voy a meter En temas de pareja Porque cada pareja Es un mundo Se separó de su pareja Digamos Cada pareja es un mundo Y sinceramente Para mí no es que está El bueno y el malo Sino que bueno Las parejas tienen sus cosas Y o sea Se necesitan dos Para bailar el tango Sí Vivimos muchas cosas injustas Que no estuvieron buenas Que no están buenas Que hasta el día de hoy Todavía es una justicia lenta Sobre todo en familia Entonces hay momentos Todavía duros Vivimos momentos También muy duros Porque a mi mamá Le costaba mucho Ver a su nieta No la podía ver Durante mucho tiempo Porque tu hermano Estaba separado Porque mi hermano Estaba separado Y porque había Muchas condiciones Para poder acceder A verla Y no podés hablar Llamarla por teléfono O algo No pasa por ahí No existe Hablar por teléfono No existe Porque hubo tanto Insulto Y tantas cosas En el medio Y tanto daño Que yo por mí Me sentaría Pero bueno No lo veo Como te digo Se necesitan dos Para bailar el tango Pasaron muchas cosas Y mi hermano Tiene una hija De cuatro años y medio Casi cinco Y el tiempo Que él no vio a la hija No se lo devuelve nadie Y el tiempo Que mi mamá Tampoco vio a su nieta Tampoco se lo devuelve nadie Entonces es difícil Estaría bueno Que eso no pase Porque siempre Las víctimas Son los chicos Los niños Exactamente Que se quedan sin ver A una de las partes O algo ¿No Mirta? Es una locura Cuando se enojan O sea Lo tienen como botín de guerra No le dejan ver Y le hablan mal Del padre O de la madre Y es desgarrador Encontrarte con gente Que no ve No lo vio nunca más Lo vio hasta los tres años Hay mucha gente así Y es muy doloroso Que la mujer No se dé cuenta Que le está haciendo Un mal al chico Enorme Enorme mal Y sí Más allá De los temas personales Gracias Sofí El loco Abreu Tu infancia Me parece difícil No porque hay casos Que son difíciles Duros Este te digo Que es más que una infancia Sobre todo a través De mi viejo Muy sacrificada Laburo 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 Tratar de lo mejor No sobraba nada Lo justo ¿De dónde sos? ¿De qué parte? De Minas Que queda a 120 kilómetros De Montevideo Y bueno Laburadores Laburadores La típica Bueno Tenía un vecino Calabria Él siempre se ríe Que tenía una BMX Tenía patineta Y yo salía Y por ahí me iba a buscar A casa Y me decía Negro Podemos jugar Y yo iba a jugar Pero yo iba corriendo Y él iba en la bicicleta Vuelta a la manzana Y yo corría Era un maratonista O sea Nunca O sea Estaban los ratitos Para también disfrutar Y una vez me regalaban Una bicicleta Me dice Bueno Si pasas estos años Con la mejor nota Te vamos a regalar Teóricamente La BMX Que era Pasar el Crowley ¿Qué pasa? Nunca pensaron La verdad Yo era lo justo Pasaba con 6 7 como mucho Si le agarraba cariño A la maestra Pero el último año Con el maestro Tan Vasco Paso con 12 Con Sotio Salí cagando para casa Corriendo con el carnet Para que te compre la bici Ah no Olvidate Pasé con 12 Mi viejo no sabía Si llorar Reírse Bueno Y un día Me dice Andá que hay una sorpresa en casa Y voy corriendo Y voy corriendo Corriendo Y veo así La puertita Y veo el Zaguan La escalera Y veo un paquete grande Y dije Si la voy a mesqui Vamos que se la voy A Calabria Y ahora si La voy a cargar a la rueda ¿Cuándo la abro? Era una Graciela Que me habían comprado Cuando tenía 6 años ¿No? Que obviamente No podía pedalear ya Porque la rodilla Me paría Y a la rodilla Entonces tenía que ir haciendo Igual la agarré Obviamente Te podrás imaginar La pintaron toda Le pusieron las tiritas La misma que ya era tuya La misma que ya La volvió a regalar Le cambiaron la rueda Y claro Lo que sí En esa transición De niño De adolescente Fue que me quedé Con una angustia grande Con todo lo que Me tocó vivir después Que eso sí Hoy uno Lo tiene presente Es que No pude disfrutar Con mis abuelos El que haya Tan futboleros que eran De Peñarol Lo que me No te vieron Porque de chico Siempre decían Este guacho Este guacho va a llegar Este guacho tiene condiciones Pero yo era de Barrio Miele De Mina No llegaba mucho Y cuando me tocó Llegar Y poder conseguir Cosas importantes Sobre todo Con la selección No tenerlo Es algo que Bueno Es una angustia Que tengo presente ¿Qué hubieran dicho Tus abuelos Si te hubieran visto En la selección Como te vieron Triunfar En todos los equipos De acá de Europa Realmente Como futbolistas De los más exitosos De la historia de Uruguay Y uno Estaría con Con su tabaco Hubiera ido Hubiera ido al estadio Y el otro Con su radio Con su Vasito de vino Sin mirarlo Por radio Y emocionado Porque desde chico Siempre Visualizaban eso Lo pude cumplir Con mis abuelas Cuando salimos Campeones de América Ya estaban Media joditas Pero dije Es el momento Y vinieron todas Al monumental Buque bu Bufanda Por todos lados Porque era invierno Todo buque bu Un brazo Otro Pero tenían que estar Pero bueno Me quedó eso De los abuelos De haber disfrutado Todo lo que ellos Me transmitían a mí Haberlo podido Disfrutar Junto con ellos ¿Te vieron de algún lugar Creés en eso? Creo Sí, sí, sí Creo que están presentes Que lo ven Pero a uno a ese también Le gustaría Realmente Sentirlo Te hubiera pasado Sí, sentirlo Mirá Gracias Gracias por compartirlo Qué linda tu emoción Este Te voy a dar un Me gusta Me gusta la emoción Te doy un abrazo Qué alto sos guacho Y bueno Por eso se volvió cabeza A eso A Cuscu también A vos te pasó De tu viejo ¿No? Llegó a verte Igual Llegó a verte Un poco de No A mí me pasó Muy parecido A él No lo quería Interrumpir Pero sé Lo que se siente A mí me pasó Con mi papá Loco En mi caso Yo tuve una carrera Muy paulatina Y lo que estaba Haciendo O intentando hacer Era muy abstracto Para mi familia Para mis padres Lo tangible Que puede llegar A ser para un padre Que labura Que llega a la casa Por ahí más tarde Que No entiende Que la computadora Son otras generaciones Lo tangible Que puede ser Dar una alegría Por ese lado Es algo que no No lo pude hacer Y lo peor es que Cuando empezó a ser Un poco más Ilustrado Y claro Lo que yo estaba logrando Lo que yo estaba generando Ya mi papá Tenía el Alzheimer avanzado Y no entendía Bajo ningún punto de vista Lo que podía llegar A ser un recital De mi banda En ese momento O Mi éxito Como streamer Yo Pienso En que Que pasaría Si mi padre De golpe Pudiera entender Que lo que hice O lo que O lo que vengo laburando Durante 10 años Me dio La posibilidad De conocer A Dios A Leo O sea Literalmente Yo creo que Sería el abrazo Que cualquier padre Te daría Y te diría Sentiste realizado Porque cumpliste Tus sueños Son profesionales Tus viejos Si Mi viejo Mi papá Era pediatra E inmunólogo Y mi mamá Es Psiquiatra Así que nada Viste Como Yo 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 quería estudiar Medicina Y en el té vocacional Bueno Me sale Informática Primero Estudio informática Dos años Y No era por ahí Viste Yo me iba como Como autoboycoteando A mi mismo Porque no me sentía A pleno Y De la nada Empecé a probar Ciertas cosas Y creo que Un buen consejo Para la gente Que nos mira Por ahí Las generaciones Más chicas Es no quedarse Con un chip De otra persona No quedarse Con un método Una forma Un sistema De accionar De otra persona Sino desarrollarlo En nuestro interior Y que sea propio Pero no es fácil Tampoco Y además Cuando tenés Este Diecisiete Años Que terminás El secundario Es como Que el mandato Es que tenés Que saber Qué querés No es fácil Saber qué uno Quiere Y menos a esa edad Obvio No Después te gustan Otras cosas Y descubrís Otras cosas Que te pueden gustar A futuro ¿No? O siempre Supesas que vas a ser actriz Bueno Tuve Cosas que tienen que ver Con la actuación Cuando era chiquita Y después Me puse a estudiar Psicología Y bueno Nada Entré En un En un En un grupo Que el club Gimnasia Esgrina Tenía De teatro Y nada Llegué Y me dieron Algo para leer Y bueno Siempre repito En todos los reportajes Lo mismo Cuando me puse a leer Sentí que había llegado A mi casa Que era una cosa Como Como que lo hubiera Hecho siempre Sí Y bueno Y ahí pregunté Dónde podía estudiar Y aparte Que hicimos obras Ahí Sí Este Me recomendaron A Gené Que ellos No lo van a conocer Pero que era Un actor Director Escritor De teatro Y eso Me cambió La vida Y ahí En la facultad Estaba estudiando En la biblioteca Y estaba esperando El momento de la clase Claro Es lo que más te divertía Sí Escuchame Y fuiste abuela Sí ¿Y? ¿Cómo se llama Tu nieta es? Bendy Bendy Pero no vive acá, ¿no? No, vive en Los Ángeles Los Ángeles Hicimos una película Juntas este año Con tu hija Con mi hija Sí Las dos protagonizamos Madre e hija Sí Y ella vino con Bendy Y Bendy Como es una santa Porque es mi nieta Este Nada No molestaba a nada Era como la mascota De la filmación Así que fue una bendición ¿Y cómo es protagonizar Madre e hija? ¿Es más fácil o...? O sea, porque realmente O sea, vos estás actuando De madre, ella de hija Y era madre de hija Exactamente Y yo tuve una relación Con mi hija hermosa Pero hubo periodos difíciles Claro Entonces, y ella es actriz Entonces, como que ella no se sienta invadida por mí O disminuida Y que, bueno, podía haber alguna cosa O que yo también con ella Pero la verdad es que fue idílico Yo estaba así Se me caía la baba Claro Ni pensaba en mi trabajo Pensaba en cómo lo iba llevando ella Hermoso Me queda el lead de la infancia Primero pasé y después me fui para atrás Porque dije Pero contá Me gusta que la compartas Primero era porque, claro Lo conté la primera vez Y segundo también es porque A pesar de todo Yo, viste Siento A mí me preguntás sobre mi infancia Y siento que tuve La mejor infancia de todas, viste Nunca nos sobró nada Y es como que Cuando sos tan chico Y vivís esa vida Y todo tu entorno vive esa vida No sabés que hay algo más allá Por así decirlo Entonces Todo lo que ves lo normalizás Y como que no te resulta tan extraño Por así decirlo, ¿entendés? O sea Qué sé yo Capaz, no sé Me pasaba que iba caminando a comprar Y capaz que en la esquina En todas las esquinas de mi barrio Paraban todos los pibes, viste En cada esquina, literal O sea, en esta esquina Dos cuadras para allá ¿Escante todo? Sí, sí, sí Bastante ¿Escante, o sea? Sí, obvio O sea, pero para mí no Porque cuando es tu barrio Vos conocés a la gente Distinto, ¿entendés? Pero, por ejemplo, no sé Yo capaz iba a comprar Y esos mismos pibes de la esquina Estaban ahí Y uno estaba así Y le decía, sí Se están ganando la risa Y uno tenía capaz el fierro en la mano ¿Entendés? Y a mí, tipo, yo tenía No sé Once, doce No sé cuántos años tenía Y pasaba por ahí Y lo miraba Y capaz Uy, viene ahí un arma Y me iba caminando ¿Entendés? O sea, como que no Increíble Como que no me generaba nada de eso ¿Viste? Natural Obvio Después cuando uno es más grande Y sale de eso Y ve que nada que ver afuera con eso Es como que sí Fua ¿Qué onda? ¿Entendés? Por ejemplo A veces fuimos a la casa Un amigo Que era mi mejor amigo En esa época Y estábamos ahí jodiendo Era en la madrugada No sé qué Y estaba este Que era más grande Que andaba en cualquiera ¿Viste? Estaba en esa Y en una garra Y como para asustarme O para hacerse el piola No sé qué Yo estaba así Y me agarra Y como que me pone así para abajo Y me sube ¿Viste? Cuando te sube en el buzo Como así Me sube así Como que te va a llevar Para que te dé una idea Siete años más que yo O cinco años más que yo El chau Me pone así Y me pone algo Como metálico en la cabeza ¿Viste? Como me pone algo así metálico Yo me levanto así Como joda No estaba Como joda O sea todo full joda ¿Entendés? Como tocándose de risa Y o sea cuando me puso Lo hizo así ¿Entendés? Como lo puso como adentro del buzo Y todos se rían No ya fue Dejalo Decía no sé qué Y yo Eh gato soltame No sé qué Gil ¿Entendés? Yo como que También lo bardeaba todo Porque como te digo No había dimensión No se tomaba dimensión de eso Bueno Me corro así Va y se guarda Se guarda esto Y yo a todo esto No sé cuánto año tenía Pero era muy chico ¿Viste? Y me hizo eso Y yo como que No lo puedo creer nada Sí o sea Una cosa que Aparte eso pasa todo el tiempo Lo escuchamos mucho Que eso hoy pasa Y cada vez más Porque cada vez Hay más drogas metidas En todos lados Cada vez está más heavy Todo más picante Como decís vos Tus amigos Muchos amigos tuyos Contaste otra vez Claro Que está más ¿No? Claro bueno De hecho sí Una vez me pasó también Toda esa movida Que Bueno a mí me pasó eso Y eso a mí La verdad en serio Tipo como que No me traumó nada Porque como te digo Era muy chico Pero después pasó Que a los 12 13 años por ahí De la misma forma Un amigo mío Que era un compañero mío Fue compañero de jardín Y después fue Compañero en la primaria No sé cuántos años Jodiendo de la misma manera Él tenía una junta Él era un súper buen pibe Tenía una junta así también Medio La típica junta de barrio Y se juntó en la casa Un amigo Y estaban jodiendo Y el amigo ese Que estaba en la casa No sé Agarró una Como una escopeta Recortada del padre Que anda a saber Quién era No sé qué Y estaban ahí jodiendo Y la típica esa Que hoy O sea que hacen Los pibes De tipo Eh mirá mirá Viste que los inconscientes Por así decirlo Con las armas A esa edad Jodiendo así Le dice Eh te tiro un tiro Eh no 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 sé qué Mirá está re cagado Bla 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 No sé qué El pibito Tenía miedo Obviamente Y jodiendo así Tu pum Se le escapó el tiro Y lo mató O sea Tu compañero Era primaria Tenía 13 años Y Durísimo Cuando uno es chico Lo toma como un juego Por ver películas Todo Y la mayoría De las muertes Muchas muertes De gente que tiene armas Son Encontró el arma El hijo Por jugar Por irresponsable No quiero entrar en tema Pero Tu viejo Tu vieja era policía Los dos Sí Mi vieja trabajaba En radiocomunicaciones Que era la que hacía Los contactos Con el subcomisario Entonces se vestía de civil Más civil Y mi viejo sí Uniformado Y cada vez que venía Del laburo Sacaba la canana Y en el sexto Séptimo estante Guardaba el Guardaba el revólver Yo tenía 6 años 5 Y el otro estaba siempre Con el revólver Con la pistola aquella Con láser Salía una bolita Y yo andaba Con una de plástico Que se le había roto El caño Y no tenía ya Entonces era con la boca El otro hacía Un sonido de lejos Y yo con la boca Estaba en la otra cuadra ¿Cómo iba a saber Que lo maté? El otro me decía No, te maté por el sonido Siempre iba en contra De los juguetes Y iba atrás de Calabria Calabria me venía Cagando a ruedas ¿Otra vez Calabria? Claro Tenía todo Pero era el de la esquina Entonces dije Bueno No Tengo este revólver Que este es power 6 años Y con este Con este sí Voy con Calabria Y estamos en igualdad De condiciones Entonces esperé Que se miró la siesta Pac Spider-Man Hombre de la araña Manoche el revólver Y salió Cada Calabria Gracias a Dios Calabria Estando mucho miedo Gracias a Dios Calabria Nunca apareció No estaba Y a alguien Le tenía que mostrar El juguete nuevo Y me fui a la casa De mi abuela Que vivía a dos cuadras Y me voy caminando ¿Cuántos años tenías vos? 6 Y me voy con el revólver Claro Y mi abuelo Era comisario El comisario De la ciudad Entonces claro Cuando me ve entrar Por la escalera De mi abuela Y yo decía Abuela Pum pum Abuela No Me aborreció cuenta Y empezó Ay Cevita Mijo querido Venga con la abuela Vamos a jugar Vamos a entretenernos Demelo Deme a ver El juguete nuevo Claro Agarró La agarró Piel de gallina La agarró Y ahí llamó A mi vieja Y bueno Te agarró La pudo sacar No, así Ahí llamó A mi viejo Y ahí se vino Un candombe Que en la época Esa Viste como era Te daban un poquito De penitencia Y el loco chancleta Y nada Y ahí aprendí la lección Pero bueno Era Pero por eso decimos Que muy jodido Es muy Claro Es muy peligroso Cuando un padre Tiene eso ahí O un hermano Cuando hay un arma cerca Literal para gente chica Viste O sea Es algo muy Este pibe González Catán La está rompiendo Va a ser próximamente Un Movistar de arena ¿Vas a ser? Sí Ya salieron a la venta Las entradas El 6 de diciembre Hacemos un Movistar arena Así que La otra vez Se animó A A freestyler un poco ¿Se anima hoy A freestyler Si le ponemos una base ¿Algo? ¿Está inspirado? Si pone una base Nunca Nunca puedo decir que no Viste Vamos entonces Escuchémoslo Para que te conozca Lit gila A ver Estuvo rápido la base Papi es una jugada Preparada Ok 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 Yeah 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 Salimos underground De abajo en la tierra como topo Todos saben que en realidad La rima la coloco Ok Todos saben que no estoy acá Con la rima que lo tiro Lo invoco Estamos así Yo te la pico como loco Haciendo todo El estilo cuando lo invoco Ok En el aire no lo sofoco Solamente yo les digo Que se prende el foco Todas las ideas acá Con el Goku Soy como Goku Todos saben que en realidad Le peco tan fuerte A la bocha Que soy como Messi En el mundial Todo lo que dice En la instrumental Todos lo hacen bien Unos lo hacen mal Otros lo hacen siempre Esto es la underground Estamos con el Andy Yo le hablo por Handy Le digo que son viejos Como Billy Mandy Mandime otra cosa Que en realidad Sabes que siempre cuando rimo Cambio la dimensión Pero dame una mención Que hoy después Me voy a comprar una mansión Después de hacer todo lo que hice De la plaza Guacho Pude sacar a mi viejo de casa Ahora tienen una casa Mucho más grande Mucho más cómoda Pero cómoda lugar Después le voy a comprar Una más grande Pa' que puedan disfrutar Todo lo que merecen Porque me lo dieron Saben que con el trabajo Que ellos tuvieron Puedo estar acá Hoy en día Diciéndole a toda la gente Todo lo que pude Y lucharon Y ofrecieron Todo lo que está Pero bueno Tenemos que cortarla Estoy haciendo re larga Pero no me importa Porque después de eso Lo vamos a hablar Es un genio Es un genio Por Dios No lo puedo creer No es un genio Aparte en qué momento Respira Donde saca el aire No, no, no Además te juro Ya no lo voy a cortar Estoy un poco oxidado No, estoy improvisando Contémoslo Así vos haces Este pibio se quedó en la plaza Qué genio Por lo grande Así llegó lejos Pero es impresionante Qué talento Ahí está Poné la base Para el loco Abreu Amigo No, no, no Aparte me cago Saqué Papelón No Mímica lo mío No mímica Mirta está para contestarle No, no ¿Qué tú me dices a mí? ¿Qué haga qué? ¿Qué? A ver Decime O le decís a él O yo Y si me voy y vengo Porque yo también Tuve una infancia terrible O no ¡Eso! Bien Espectacular Bien, Lid Kira va a estar entonces En Movistar Arena Vayan a verlo Es una masa Tiene unos temas espectaculares Con colaboraciones Solo muchos Realmente Impresionante Lid Vamos a ir todos a ir a verte En Movistar Arena ¿Qué día? El 6 de diciembre Ten atento a la gente Que va a haber invitado Vamos a estar ahí dando El último show del Mouse Tour Que es mi primer álbum Y lo cerramos ahí Presentamos un nuevo disco Así que va a ser una locura Bien, bien Excelente, excelente Qué genio Poné la base a Samulo No, no más No tengo ni idea Bueno, ahora estoy con nadie Aquí en el canal Y después me voy a buscar A mi hija al jardín Porque no tengo tiempo Ni nadie que me ayude acá Pero vengo a cantar Y bueno, esto sale mal Muy bien Muy bien Qué horror No me haces Bien, bien ahí Va con flow Sácalate flow Bien Sácalate flow Sácalate flow ¿Qué estás haciendo? Sácalate flow Y bueno En televisión estoy ahí Con algunas tratativas Sí, sí Exactamente negociando Me costó un poco Como volver a la vida Digamos, después de la pandemia Lo de mi mamá Ser mamá por primera vez también No, no, no es fácil Todo lo que me costó Ser madre también, ¿no? El equilibrio Trabajar y ser madre Todo Y aparte desde chica Digo, trabajar tan chiquita Desde los 15 Me la pasé tanto Por todos lados Viajando por todos lados Por el mundo, gracias a Dios Que ahora me encanta estar en casa Y si puedo estar en casa Estoy Ahora igual estoy ya analizando Una propuesta Como para volver todos los días Así que estoy feliz El loco Abreu Gracias, Sofí Me encanta Y lo mío Bueno, director técnico Ahora estamos En esta etapa Momentáneamente vamos a ir al mundial A trabajar por una cadena Televisiva de Estados Unidos De periodista, digamos Sí, analista 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 Porque periodismo informa Nosotros vamos a analizar Los partidos del mundial Pero bueno, esperando Una posibilidad interesante Para poder dirigir Porque hoy También a veces Uno va entendiendo De que no es lo mismo el futbolista El futbolista decide El entrenador ayuda Colabora Pero las condiciones En las cuales el club puede estar También hacen a que el trabajo Puede ser bueno Entonces hay que saber Tener ojo En el momento Perfecto Mirta, usted está El buen retiro Que la está rompiendo Sí Parece que sí Que se está viendo mucho En flow En flow Parece que hay un galán Que trabaja ahí Luciano Castro Que lo está haciendo Vos, boludo Vos, boludo Qué buena pequeña participación Vos, boludo Me mata la Pero muy buena participación Digno 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 Sí Sí Luciano Castro Claudia María Leal Garzón María Leal Claudia La Paco Todo eso Buenísimo Está yendo muy bien Y voy a hacer una peli Que es una coproducción Con Chile Y Portugal Que la dirige Martín Rechman Que es un capo Un director Sí, claro Sí, extraordinario Con Esteban Migliardi Y después tengo dos proyectos De teatro Que tengo que decidir Si no tengo que decidir Porque se superponen Qué bueno Me encanta verte Con mucho trabajo Y Martín Coscú No tengo muchos planes Hay proyectos Sí Pero más inmediatos Tengo un par de viajes Pendientes este año Y bueno Quiero disfrutar Como persona Sin ser nadie Eventualmente el Mundial Creo que es un recreo Que me merezco De acá en adelante Y ni hablar Que los premios De fin de año Que hacemos Que bueno El contexto Simplemente Premiamos A los El Coscu Army Claro Coscu Army Awards Los premios De fin de año De streamers Bien En un rato Vamos a ver Quién se lleva el monopatín En los Ositos de la Costa Hay que sacar El Osito Marrón Y se lleva en un monopatín Sandra Espectacular Eléctrico Son dos grandes jugadores Tengo mucha fe Si lo gano Voy a buscar a Calabria A Calabria Para vos Calabria Vamos a ver Quién se lo lleva en un rato Bueno Viene la sección De los haters Que no es otra cosa Que leerles cosas Que dicen en internet Ya saben como es El miedo que tenés Coscu ¿O no? ¿Están tranquilos? Nosotros creo que lidiamos Todo el tiempo con eso Así que el miedo No Vos sabés Vos las redes Las manejás bien Bueno Voy a arrancar con Con Lit Vení Lit Acá Al medio Ahí está Lo lees vos Primero lees Si te parece Lo lees en voz alta Y contestás Cosas de internet Lo leo en voz alta Si te gusta Si me gusta Si me imagino Por alguna razón Lo leo ya Por alguna razón Que nunca voy a saber Siento que el Kila Es Nordelta Expresado en una persona No sé por qué No Y qué sé yo O sea Los haters Siempre O sea Los haters Suelen ser Las personas Que menos información Tienen Sobre la persona Que están hateando Entonces Por ese mismo hecho Hablan sin saber Porque obviamente Twitter es una red social Donde hablar Prácticamente Es el típico Hablemos sin saber ¿No? Pero Creo que quizás Es porque yo tampoco En mis canciones Por ejemplo Nunca representé Cosas como las que Cuento acá ¿Entendés? Por ejemplo La de esto Que te conté O lo que conté La anterior vez También ¿Y eso es una elección? ¿O no te sabe? Eso es una elección Totalmente ¿Por qué? Y porque Siento que yo soy una persona Que también Tengo algo como ¿Viste? Cuando te pasa Que algo es más fuerte Que vos Y no podés Como Qué sé yo Como que te sentís raro O sea La típica palabra Es fantasma ¿Entendés? Como que te sentís Como que Por ejemplo Yo me sentí que Por más que yo Vive en el barrio Y pasé experiencia Súper pesada Y muchas más De las que cuento Obviamente Siento que Que mi perfil Y por la educación Que me dieron mis viejos No va con eso Tampoco Si lo quiero contar ¿Entendés? Entonces a la hora De contarlo Tranquilamente Sé que sería algo real Si yo lo cuento Más que nada También para el género Que hago Sería súper real Pero por otro lado No me representa Que me tengan Con esa imagen a mí ¿Viste? Como que me digan No, este es el que Anda en esta O eso No, porque La verdad No me interesa Ser eso O sea La experiencia que yo viví Estoy cómodo Porque Cómodo Para así decirlo O sea Estoy tranquilo Porque las viví Pero por otro lado A la gente No le quiero mostrar eso Y le quiero mostrar Algún toque más sano Obvio O sea Yo soy dueño De lo que hago Así que Prefiero dar una mejor imagen Está bueno igual Que lo cuento Más que nada Por el respeto Que le tengo a mis viejos Que fueron los mejores padres Del mundo Entonces Ey Bien ahí Lindo Sámoslo Sofía Adelante Seamos a la lección ¿Estás con miedo o no? No Ok Bien Léalas Si tiene ganas Si Por supuesto Dice Sofía Sámoslo No puede ponerle California A su hijo En realidad es hija Rompió todos los límites Del chetaje Es más digno Ponerle Catamarca Me encantó Amo Catamarca Es bueno Es bueno Hay cosas que te hacen reír Si está perfecto Yo mirá Nosotros estábamos Cuando decidimos ser papás En el ¿Cuándo fue? 2018 Después yo me quedé embarazada En el 2020 Por eso siempre cuento Que me costó dos años Quedar embarazada No fue fácil De hecho hicimos un tratamiento Que nos resultó Y bueno Al final Después vino Cali Naturalmente Cambiaste algo de lugar De tu casa No me acuerdo que era Una medalla Una virgen La virgen milagrosa Lo leí Nosotros llevábamos Bueno ya Esto que te digo Dos años buscando Yo quedar embarazada Y bajo Y es como que la virgen me decía No, no me decía Obviamente no te habla Pero como que La vi a la virgen Y dije Está muy encerrada Estaba adentro de casa Y dije La voy a poner afuera No puede hacer su trabajo Tiene que estar afuera Algo me decía La virgen Se merece un lugarcito más lindo Afuera Con florcitas Fui y compré unas florcitas violetas Puse alrededor de la virgen Todas unas flores violetas Le hablaba a la virgen Y le decía Virgencita Si vos considerás Que yo tengo que ser mamá Ahora Mándamelo Si vos considerás Que por ahí no es el momento Tal vez no es el momento Y si considerás Que tal vez yo no tengo que ser mamá No me queda otra que aceptar Pero La gente Hasta que no lo vive No sabe lo duro que es Para unos padres O para una mujer La presión Que uno siente Aparte la edad Porque yo ya tenía 36 Y las ganas de ser mamá Y la frustración Cada mes Que no pasa ¿Me entendés? Entonces dije Bueno Basta Porque es como que uno A veces quiere controlar Soltaste Todo Y solté Y dije Bueno Te lo dejo Y si tiene que ser Va a ser Y cuando tenga que ser Y no sé Bueno Me quedé embarazada ese día ¿Ese día? Sí ¿Estás jodiendo? El día que cambiaste el lugar A la virgen Te lo juro Y justamente Mi pico de fertilidad Era ese día Y ese día Que embarazada de Cali Y bueno Nada Cuando nosotros Queríamos ponerle Cali Cali Cata Perdón Catamarca Cuando nosotros Empezamos a A tomar la decisión Y quisimos ser papás Dijimos Bueno Cali Nos encanta Y un día Yo Mi marido Me dice ¿Por qué? ¿Por qué no Cali? Porque estábamos en California Cuando dijimos Bueno Queremos ser papás Y me dice ¿Por qué no Cali y California? Me dice Y le digo Ay nos van a matar Nos van a la gente La gente siempre opina Me dice ¿Qué te importa? Y la verdad que si te has razón La gente opina Va a opinar si le pones María Jesús No sé Lámpara O California Van a opinar igual A mí me encanta el nombre Y después me empecé a enterar Un montón de gente Que le había puesto a sus hijos California Así que Gracias Y te voy a decir Amo Catamarca Le mando un beso enorme A la gente de Catamarca De todo mi país Porque amo y me dio Si tenés otra Catamarca Me dio y me ha de comer Si tenés otra Catamarca Mirá Cata Yo tengo un tema Que se llama Como la hija Así que después escuchalo ¿Vos tenés? Una canción que se llama Como la hija de ella Muy bien California Que esto genera A ver Locos Son muy carimáticos Muy lindos Son la perfección Hecho hombre La verdad Perfecto Excelente Te lo mereces Llévatelo Te lo mereces Más allá que Es verdad No era lo que hice acá Vení Tuviste rápido Tuviste bien El loco Es un gran vendedor De humo En Paisandú Será Su nuevo fracaso Bueno Esto lo vengo arrastrando De toda la carrera Porque Sobre todo De futbolista Siempre Impuse De que Tenés que venderte Vos sos un producto Sos una imagen Sos un futbolista Pero la máquina De humo Que uno siempre dice Yo tengo La máquina de humo Pero es ecológica No le hace mal a nadie Siempre era divertida Alegre Pretenida Ahora Eso Obviar Por el simple hecho De que tenés ese plus Con lo que generaste Claro Claramente También soy del Del análisis De que Quien te critica Seguramente Siempre hizo menos que vos Y vos Conseguiste cosas Que lamentablemente Por su frustración Incapacidad Lo imposibilitó De poder llegar a ese lugar Entonces genera envidia No me incomoda Porque yo mismo Digo que tengo La máquina de humo Ecológica Como futbolista Ahora como entrenador El que me ve El perfil de entrenador Te conoce Es totalmente diferente Porque el fútbol Es de los futbolistas Y uno es un nexo Para que ellos puedan Temporar Escuchá Una vez le tiraste algo A un hincha Un escritorio Algo ¿A quién le tiraste algo? No Una mesa de plástico Pero no Le tiras Eso Tomá Eso es parte también Del ¿La mística? No Del mundo de hoy A ver Agarré una silla La tiré contra un muro Pero la secuencia De la foto Muestra solo cuando Queda en la mano Y ahí ya arman Toda la historia Que aparte No sabes lo alto Que era la tribuna Claro No llegaba Tenía que ser Julio No llegaba Gracias loco Mirta Busnelli ¿Qué es? ¿Sos de leer Las redes sociales Mirta? Sí Qué linda Ah Algo está mal Algo está mal A ver No me han dicho Cosas terroríficas La Mirta Busnelli Es una mujer Que siempre me dio miedo No sé No pasa nada No No pasa nada Me gustaría Que fuera así Pero no Ah ¿Quién puede tener miedo? Gracias Mirta Bueno Perfecto Bien Adelante Porque es una buena actriz Evidentemente Los personajes Ah Sí Eso Eso Muy bien Amor Muy bien Bueno Tengo acá No Cinco ahí para mí Dale No Tranquilo Uno Uno como para todos A ver Hay dos Dos Para vos dos Tengo uno que dice Mirá lo que oscur Robando la figu de la gente ¿Eso por qué? Porque Compré muchas figuritas Del mundial Pero bueno Con fines Positivos Lo que pasa es que Obviamente Te ven con Muchos paquetes Y piensan que vos Tenés un privilegio Tener paquete de figuritas Del mundial hoy Es más que tener Criptomoneda Es más que tener todo Y es como Algo así El tema es que Si te pones a pensar Podés analizarlo De distintas formas A mí me están odiando Por comprar figuritas Es raro Pero bueno El fin Que ya que estoy Lo aprovecho Porque esto es algo Muy reciente El fin de comprar figuritas Es que Yo también soy medio místico Como el loco Y para mí La primera promesa Que tuve De Leo Se cumplió Y bueno Nada Lo jodía yo Prométeme que me vas a firmar Yo creo que en algún momento Él me va a firmar Las figuritas de él Obviamente de su cara Y yo quiero tener 10 o 15 mesis Firmados Para entregárselos A las personas Que yo siento Que realmente Son fanáticas Enfermas como yo ¿Cuántas compraste? Compré muchas Compré Compramos 100 mil Paquetes ¿Mil paquetes? ¿Mil paquetes? Yo estoy buscando los mesis Pero no voy a interceder En lo que abran las personas Pero se viene un evento La Argentina Game Show Dentro de poco Y en ese evento Esos paquetes Que un kiosquero O 150 150 200 250 Esos paquetes Se van a vender A 100 ¿Por qué? Yo sentí que hacía una inversión Y podía cuidar el precio De 100 mil paquetes Para que muchos chicos Que nos quieren Y que son parte de la comunidad Puedan llevarse El paquete a 100 Yo no lo hice Yo no lo hice Para hacer el No sé Para hacer noticia Por eso Yo simplemente entendí Que si nosotros Podíamos acceder Y estaban haciendo Toda una mafia Atrás de eso Vendiendo los 400 Vos sos un pibe Y lo vende Tu kiosquero Que es un copado Porque yo quiero Mandarle también Un saludo a los kiosqueros Igual ahora no hay No hay Sigue sin haber Mucho del hate Fue porque Yo estaba en contra De lo que quiero Al contrario Yo estoy en contra Del hijo de puta Que en vez de vendértelo Al precio Sugerido que es 150 Te los vende A 300 El otro es Estamos en clase Analizando el sentido literal De Coscu Diciendo nazi Como algo bueno Murió la educación Falleció el sistema educativo También interesante Hay que poner unos serios Sí Interesante Pará Primero un contexto Que quiero contar Para quien no te conoce Los pibes te siguen mucho Pero mucho muchísimo Los siguen mucho Y hacen muchas De las cosas que vos decís O dicen Vos impusiste muchas Si repiten Buen ardo por ejemplo Tuya Rúcula Sí de rúcula Tenés muchas palabras Que después Se hacen muy popular O sea Sí Y esta es una connotación Muy muy difícil Porque estaba puesta Como algo bueno ¿Cómo es la historia? El momo Que vino a este programa Otro compañero No le quiero tirar La pelota a él Tiene una anécdota Que choca con el auto Del auto Se baja Un tipo con un fierro Un trababolante Y era un pelado Y cuando cuenta esto En stream Lo cuenta relatándolo Diciendo No Me bajo del auto A ver que había pasado Se baja un loco Con el trababolante Y dice Se baja un nazi Con el trababolante Claro Porque como tenía pelado Y estaba loco Parecía un skinhead Él lo cuenta Así ameno Diciendo No Se baja un nazi A partir de este tipo de cosas Así como se viraliza El buen ardo Se viraliza esto Bueno Las palabras El god Muchas Esta palabra Se empieza a viralizar A un punto Que los pibes Dicen todo el tiempo Nazi De nazi Y nosotros Obviamente Enterados de eso Y con la edad que tenemos Y la educación que tuvimos Que obviamente va en contra Porque yo en ningún momento Me proclamé Me proclamé O me mostré Como lo que la palabra La palabra significa Y nosotros obviamente Estamos totalmente en contra De que De que se desarrolle De esa forma Pero a veces no lo podés controlar Porque imaginate Que a partir de una anécdota Por eso está bueno hablarlo No Si está bueno hablarlo Que no se nazi Con una palabra banalizando Y mucho menos Con una connotación positiva No Por eso Yo obviamente Trato de no hacerlo Trato de evitarlo Es que imaginate El peso que tiene Mi familia también Mi tío es desaparecido Entonces el peso que tiene También para mi familia O para mi mamá Mejor dicho Que es la hermana De mi tío Bocha desaparecido El peso que tiene Que yo pueda andar diciendo Una palabra Con ese significado Pero obviamente también Entiende Cómo fue que sucedió Que se hizo viral Esa palabra Sí, fui Y Es fuerte Es fuerte Pero es algo que hay que hacer Los chicos Creo que el mensaje Que damos nosotros Es súper importante Entonces los chicos Tienen que saber Hay que inmortalizar La historia Hay cosas que no pueden Olvidarse La memoria La verdad De la justicia Tienen que Mantenerse Y que nosotros Hagamos algo Y estimulemos A que los chicos Lo sepan Porque te siguen mucho Muchos chicos Y bueno Está buenísimo Sí, en ese stream Y en ese tipo De cosas O iniciativas Recibimos mucho amor A pesar de mucha gente Que odia Porque en todos lados Hay gente que te va a odiar Y gente que te va a amar Hubo amor de profesores Por ejemplo De profesores de historia Que nos dicen que Si no hubiera sido por nosotros Lo que nos dicen los profesores Es que Es una buena excusa Para que los chicos Se interioricen en temas Que no podés Dejar de lado Y no se pueden olvidar Gracias No, a vos Quedó aclar Quedó aclarado Pero Ah, yo me quedé En el cartel No, no está bueno Esto para quedar Bien A ver Voy con Los que son cabuleros Y supersticiosos O supersticiosas Tocs también Pueden entrar acá ¿Vos tenés un toco En el gas o no? Sí Bueno Ahí va Llego a la puerta De mi casa Y tengo que ver Si está el gas Uy, eso es terrible Entonces vuelvo Pero a veces Que yo ya sé Que no está encendido ¿Entendés? Y tengo que hacerlo Ir y mirar Ahora me pasó Una vez Que dejé encendido No Una vez te pasó Entonces ya todas las veces No te vas a relajar nunca más Entonces cuando llegué La olla estaba roja Pero por lo menos No había No había No sé No se había incendiado Pero eso me pasa a menudo Se va Y si realmente Vos sos un cabulero Olvidate Pero el tema mío Es que voy en contra De la tradición Siempre escuchaba Que el 13 Que la 17 Que la escalera Que el espejo Que el gato negro Entonces Entrar a la cancha Con el pie derecho ¿Qué? Todo lo contrario Entro a la cancha Con el pie izquierdo Paso por abajo De la escalera Hacés todo lo contrario Si es de noche Y hay un gato negro Apago las luces Para ayudar a que el gato Se cruce Y en esa locura Bueno, jugaba con la 13 ¿O ellos te dicen el loco? No, no El loco es por Por mi forma Ayer en el vestuario Siempre era muy extrovertido Alegre, divertido Bromas de todo tipo Sí Pero con el tema Las cablas Llegué un momento Que estaba tan Obsesionado Que en Río Cuando me tocó jugar En Botafogo Se dio una particularidad Que tenía que ganarle Al número mufa Que tengo Con el número mío ¿Cuál es el número mufa? No, no lo he nombrado Lo que queremos Ah, tenés un número mufa Que no es el 13 Que no es el 13 Bueno, entonces iba en el micro En el viaje Entonces me siento en la ventanilla Y voy mirando patentes Entonces le tengo que ganar Con el 13 le tengo que ganar a ese A llegar al estadio El tema es que a veces le ganaba Eran partidos parejos O sea, vos tenés que ver Más veces el 13 Que el otro número El dolor de cabeza Aparte porque O sea, vas Y es un viaje De 45 y 50 minutos Y vas viendo Patentes Patentes Y está 13 y golpeaba el vidrio Vamos Y cuando por ahí El otro número Me sobrepasaba Y estábamos llegando al estadio Era una desesperación Que ella quería ver Números de puerta O los carteles Viste, teléfono Para el electricista Estaba en el 13 Sí Y cuando no conseguía eso Los muchachos Se metían a la ventanilla A cambiarse Y yo me iba al estacionamiento Y arrancaba Con el bolsito Arrancaba el patente El patente Hasta que no le empataba Por lo menos Había veces que ya se venía La hora de que había que calentar Entonces le digo Bueno, lo empaté Listo Y salía cargando para el vestuario Y me cambiaba rápido Pero llegó un momento Que dije Basta Porque me hacía mal Vení ¿Te sentís bien ahora? No, ahora sí Porque ahora dejé de jugar Entonces Hay muchas cámaras Que ya no dependen Ahora dependo de los futbolistas Como entrenador Pero cuando no jugaba Y la otra que me pasó Un día Erré tres penales En el entrenamiento El día previo Y al otro día Voy y hago tres goles Digo Al otro entrenamiento Voy a patear penales Digo Hice tres goles Pateé ya los tres penales A propósito Erraste a propósito Pero nadie sabía Y todos te miraban Como este Claro Y el entrenador Porque al otro partido Hago dos goles Entonces como que La tercera vez que me pasa El entrenador Me dio un entrenamiento Y dice ¿Qué está acontecendo Con maluco? ¿Algún jeito? Pará maluco te decían Que es loco Ahí voy caminando Y viene el entrenador Y me dice Maluco ¿Qué fue? Profesor Deja quieto que así está bien Deja quieto que así está bien Y funcionaba Escuchame Vos tenés Un tipo que pasó por Está chiflado Está claro Pasaste por 32 equipos 32 equipos Y vas a ser recordado O sabés por qué Vas a ser recordado Futbolísticamente Por un penal Por un penal Todo eso Fue en parte Por el penal Yo tengo Perdón que interrumpa Yo tengo un grupo De fans de él En Facebook ¿Sí? Lo crees yo La picota de Abreu Se llama Ah mirá O sea Pero contemos Historia del penal Que para el que no Sabe de fútbol No lo vio Bueno así era Cuarto de final Del mundial de Sudáfrica Para un mundial Está saliendo un mundial Que es el evento más importante Obvio Y cuarto de final Y jugamos contra El último equipo africano Justo en África Y bueno estaba todo Todo el mundo Obviamente Hinchando por esa selección Y se da la particularidad Que es un partido especial Se va a los alargues En el minuto 120 Del alargue Gana Cabecea el arco Y Suárez La saca con la mano Obviamente es penal Y ahí parecía Que se terminaba El mundial por Uruguay Viste La típica Morir así Porque el árbitro dice Patea el penal Y termina O sea No te daba la chance Del pelotazo al área Y meter un par de cobas Y no Nada O sea Que no Remar hasta acá Y morir así El tema va que Jean va a patear el penal Lo erra El tema es que Vamos a la definición por penales Y el primer penal Lo patea Jean Y la cuelga en el ángulo Hace terrible golazo Entonces viste Cuando el destino está marcado Y en la charla El maestro Tavares Viste como hace Con la charla general El maestro Tavares viene Y dice Bueno Va nombrando Forlán El primero Victorino segundo Abreu tercero Ahí voy Y le digo Maestro No me deja quinto Que tengo un presentimiento Que lo liquido No El maestro me mira Medio reojo Me estoy imaginando algo Me tacha Y me mete quinto Y se viene la definición por penales Y se da la casualidad Que el cuarto penal De gana Lo erra El cuarto nuestro Lo erramos El quinto de gana Lo erra Y para quien sobró el quinto Para locura La casa Entonces ahí cuando voy En la caminata esa Ya lo sabías Que lo ibas a hacer No Cuando la voy en la caminata Dije ya está Todo te está indicando Te indica la causalidad Que la tenés que picar No te podés traicionar No podés ser tan cagón Y cambiarla Entonces iba caminando lento Que tú dices Qué tranquilidad que tenía No Iba un cagazo bárbaro Pero haciendo ese ayuda A memoria De llegó tu momento Lo que voy a pensar Todo lo que había sucedido Y ahí cuando la coloco Lo único que atiné Fue solamente darle Una vaselina suavecita Una caricia Para que no me pasara Lo del día anterior Que la pelota se me fuera Porque sabía que el arquero Se iba a tirar Cuando estás pateando Vos sabés que puede ser El peor error de tu vida O lo mejor que hiciste en tu vida No, no Pero boludo Aparte vos no lo ves Vos vas con la cabeza gacha Y cuando hago así Y le pego Y recién ahí Cuando levanto la cabeza Y veo que el arquero Se tiró Y dije Ah, qué felicidad Y ya cuando la pelota entra Bueno, ahí es Una emoción Que no se puede Porque aparte Estaban tus hijos Tu hija estaba Estaban mis viejos Mis hermanos Mi señora Mis hijos Los cuatro Entonces ¿Qué estaban hacían? ¿Lo llegaste a ver Cuando me lo picaste? ¿Se agarraban la cabeza? No, después Después están Los programas de televisión Que había uno Que estaba a filmar Había uno Sergio Gorsi Que filmaba entre la gente Y los muestra Y bueno, estaba Mi viejo llorando Mi vieja llorando Mi hija llorando Los únicos que estaban En un cumpleaños Eran los tres varones Dieguito en ese momento Que ahora juega Estaba jugando con un ¿No lo vio? No lo vio Lo abrazaba a todo el mundo Y no entendía Por qué lo abrazaban a él Hoy se quiere matar Y los gemelos Que eran muy chiquitos Pero sí Fue algo fantástico Veamos un poco El loco Abreu Mirta Veamos un poco De esto que contó Un resumen chiquito Dale Espero que el día Que me postule El presidente Tenga toda esta gente Para que me voten ¿Por qué loco? El apodo Claramente va Totalmente en contra De lo que Tradicionalmente Se le pone el apodo loco Abreu Abreu Uy Mirá lo que hizo Abreu Qué bien Abreu Qué golazo de Abreu Golazo 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 Gooo La figura fechó Porque La pelota Pasaba todo por mí Creo que Para el segundo Mirá lo que hizo Abreu Abreu Y hace el segundo Qué golazo Gooo Creo que fue más Más que nada Por la forma Que tengo De darle siempre Una alegría Al vestuario Iba convencido Viste que se nota Que voy caminando suave Iba con un cagazo bárbaro Esto se me la río El maestro Digo Maestro No me deja quinto Que tengo un presentimiento El que quiero yo Buenas noches Mis asistentes Conductor Muy bien El récord es el récord bien Es el jugador Que tuvo mayor participación En diferentes equipos La gente sigue ¿No? ¿No estáis las manos? ¿Eh? ¡Gol! 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 Hubo otro premio Que no lo vieron ustedes Llegarás un plente formal Esto es el medio Del programa Mejor suplente del mundo Así que Muchas gracias A ver ¡Gol! 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 Muy bueno Muy bueno Muy lindo Muy lindo Muy lindo Espectacular O sea que me dio emoción Mirá que lo hemos visto Me dio emoción Cuando fuiste ahí caminando Además la picaste ¡Uh! Pero muy despacito Muy despacito Bueno loco Espectacular la historia Espectacular En un rato nada más Los ositos ¿Eh? Alguien se lleve a monopatía ¿Ya está? ¿Sí? ¡Sí! 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 Ahí va Última A ver Alex ¡Dale! El tiro no estuvo mal ¡Eh! ¡No de puta! ¡No! Bien Llegó el momento De El Árbol ¿Sí? Les voy a pedir Que pasen para acá Y vamos a compartir Este momento Emoción ¿Pasamos más? Sí Que se sienten ahí Y se siente Sofi seguramente Porque tiene tacos Ahí está Esta es una foto Que les sacamos A ustedes hoy Pero en realidad Representa otra foto Y esto es Si cada uno Pudiera Colgar en una suerte Del árbol de la vida Un momento Para siempre Me tienen que contar Una foto De la vida De ustedes A ver Mirta Un momento De tu vida Una foto A ver Yo tenía un problema Con la anestesia Que había un 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 tipo de anestesia Que se llamaba Innoan Que cuando se me iba En una operación Sí Yo era como Catastrofóbica Era como que estaba Encerrada en mi cuerpo Escuchaba a todo el mundo Como si me iba a romper Era horroroso Horroroso Bueno La cuestión Que yo estoy embarazada Estoy por dar a luz Y doy la luz Y todo bien Pero me dice Te vamos a poner Un poquitito de anestesia Bueno un poquitito Y me pasó lo mismo Me muestran a la nena Y yo Podía nada Me olvidé Que era por la anestesia Digo Que mala madre No siento nada Soy una mierda Ah ¿Entendés? Todo el mundo Sale Nada No sentías nada Nada Entonces Me llevan Mal todavía Cuando me llevaron Al cuarto Mal 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 Por suerte Que no me la trajeron En ese momento Y a las horas Casi era medio de día Me traen una cosita Así Chiquitita En esos cositos Carritos transparentes Y la verdad Que lo que yo sentí En ese momento Fue la anestesia Se me fue Obvio Me fue la anestesia Sentía más que nunca Si Fue una cosa Extraordinaria Inolvidable Y Que me cambió la vida Si Colguemos esa foto Ayúdala loco Ahí si querés Ahí estás Colgá la voz Ahí Muy bien Ahí está Gracias A ver La mía es re fácil Dígala Y la noche Que conocí Al mejor del mundo Me gusta porque Perdón eh Pero todo el mundo Me va a decir La única vez Se nota que es amor Pero se nota que es amor Y lo amo con mi corazón ¿Quién no lo ama? Hoy es indiscutido Por el mundo Y encima En buena persona Que también Algo que pasa Es que los dioses Uno Termina viendo Que no son Tan agradables Y él es No sé Es hasta un ídolo en eso Un ídolo en doble sentido Para mí Me gusta Me gusta Sofía Hoy Dale Bueno El momento Que tengo para elegir Inolvidable Que queda para toda la vida En mi corazón Y en mis retinas Es una siesta Que dormí en casa En mi cama Con mamá Y con mi hija Mi hija recién nacida Al fin La nena Al fin llegó Mamá Ella estaba muy débil Y no No la podía Alzar mucho A Cali Porque Ahí te da un pañuelo Gracias Viene preparado Muy bien Ya el cáncer Estaba muy avanzado Y en un momento Me desperté Y la vi a mi hija Con una cara De paz Con una Como que eran Un momento Muy de ellas Y sabía que era Uno de los pocos momentos Que ya se iban A poder disfrutar Mutuamente Y bueno Ese momento quedó Para toda la vida Y le saqué una foto Ah la tenés Tengo la foto Que lindo Después la voy a publicar Pero le saqué una foto Y la tengo ahí Yo sabía que Una de las cosas Más difíciles de mi vida Más por la mamasa Increíble Gran madre que tuve Sabía que iba a ser Una de las cosas más duras De mi vida Perder a mi mamá Pero Nunca me imaginé Tan Duro Y que me iba a dejar Totalmente De la vuelta Pero bueno Ahora estoy mejor Pero me cuesta Y llegó Cali Y llegó Cali Para iluminar mi vida Porque Uno Dice bueno Uno sostiene a los hijos No los agarra Pero a veces siento Que ella me sostiene a mí Y sí Con su alegría Con su vida Gracias Sofí Gracias de verdad Imagínate Gracias Estoy medio contratando Por eso Qué lindo Publicá la foto Sí Prometo Slit Bueno Yo La verdad Cuando estaba Escuchando hablar Al loco Hace un rato Me despertó Una Como un recuerdo Que me lo había olvidado Pero que también Me generó Mucha felicidad Que fue cuando era Cuando era chico Me acuerdo que bueno Siempre por mis cumpleaños No sé A mi viejo No sé Le pedía Una espada láser Ponele Y me daba No sé Un par de media O me daban Un soldadito De plástico La gracila La gracila Camuflada Claro Por eso Por eso Con esa anécdota Me lo hizo Recordar Y una vuelta Me acuerdo que fue mi cumpleaños Y yo Siempre iba a la casa De mis amigos Siempre me gustaban Los jueguitos Y todas esas cosas Y entonces Iba a lo de un amigo Y no sé Se iba a dormir Y el papá Me ponía la Play 1 Y jugaba la Play O la Play 2 Jugaba así Re vicio Pero en la casa de los demás Porque yo nunca había tenido ¿Entendés? Y había pedido una Me acuerdo Y cuando es mi cumpleaños Voy Me dan una caja así Y agarro Y cuando abro la caja así Veo que era la Play Y viste cuando no podés creer Que es real Como que Me acuerdo que hice así Miré por todos lados Y mis papás Se hicieron resarpados Tipo No te amas un chiste Hijo de puta ¿Entendés? Tipo Era la Play Y me acuerdo Pero me acuerdo Que me puse muy feliz Casi al punto de llorar De felicidad Que nunca me la había Me pasó Llené 5 Grand Rex Y no me pasó ¿Entendés? Tipo O sea Entonces nada Cuélguela 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 Hermoso Ahí está Revisión Me gusta Bien Sebastián Bueno en realidad Obviamente el nacimiento De los 4 hijos Es un momento único Pero ya como padre El tener que transitar Por diferentes situaciones Dificultades Te llevan a Hace poco tiempo Quedarme con ese día Donde el médico Nos da la alta Los gemelos Tienen una enfermedad Autoinmune Pero uno Empezó a tener Obviamente Secuelas muy Negativas Y empezó A tener Una cierta dificultad Y nos dieron Una única opción De operar Para ver Cuál era el resultado Y tuvimos que irnos A Barcelona Teóricamente Íbamos por una semana Y terminamos quedando Un mes Teóricamente En una operación De 35 minutos Fueron 5 horas y media Pero bueno En el momento Que a Facundito El doctor Nos da la alta Y que estaba todo En perfectas condiciones Y no le voy a hacer Más larga Porque si no Voy a tener que sacar Yo un pañuelito Fue lo que Bueno Hoy Como padre Porque Te sentís Totalmente Sin posibilidad De nada Estás En las manos de Dios Y los médicos Con una impotencia De querés que te pase a vos Pero no Claro Estando en el sanatorio Decía Dámelo a mí No a él Yo la sufro No al niño Y verlo Flaquito Debilitado Triste Era Y no puse a hacer nada Pero El de arriba Y los médicos Hoy está fuerte Está firme Está bien Está jugando el fútbol Así que bueno Ese día fue El día que Me dio Mucha felicidad Salió todo bien Gracias loco Qué lindo Amigos y amigas Después de estos momentos Muy lindo compartieron Voy a sacar una foto Para que quede Ahora sí Bueno Excelente Muchísimas gracias Miren esta mesa espectacular Vamos a tomar un poco de vino Un poco de bebida Comer con esta mesa increíble Como engaña la tele Arroba Colo Cocinero Como engaña la tele Como engaña Porque no parecía tan buena así Nada bien Pasen por acá Muy livianita la comida Muy livianita Gracias Sofi Gracias por compartir Un placer Gracias Loco Gracias Martín Gracias Lid Y voy a colgar esta foto Entonces Ahí va Acá está bien Ahí va Uy mirá Ah ya están tomando vino Ahí va Bueno No boludo Pará Viste Viste la mesa Que es tremenda La mesa Que te preparamos Tengo dos historias Para compartir Lid ¿Qué sientes más? Tengo el título ¿Es chicle o telo? ¿Chicle o telo? Sí Los títulos Depende Si me dicen chicle Voy por un lado Telo o voy por otro Mirta ¿Qué sentís? Chicle Chicle me gusta Chicle es tuya Es de un avión Y es espectacular Esa historia Pará No claves otra No claves No, no Te dejo a que termines Bueno Yo tengo terror De los aviones No Hola Yo también Hola Hola Somos todos fóbicos Entonces con el tema De los aviones Bueno Nos tocó un vuelo Y me iba a hacer Iba a ser Miami Miami México capital Subimos al avión En eso Se sienta al lado Porque tengo que ser Todo el contexto De Se sienta al lado De una persona Que estaba En los medios De comunicación Catalogada De Que daba mala suerte No De mufa Y dije Puta madre Algo va a pasar En este vuelo Una horita de vuelo Empiezan a A servir Por el temantel Todo para cenar Y se empieza a sentir El lugar quemado Y dije Ay sí No, a otra Algo iba a pasar Quemó la comida Teja de puta Quemó la comida Está listo Sabía que no podía Ser un vuelo perfecto Pero eso veía De que el azafato Ya no era Una caminata rápida Era un trote ya Un trote regenerativo Si el azafato está Al fondo Cuando corre Angustiada Pero cuando miro El piloto Tipo trote Al fondo No Digo No Esto no Esto no es La comida Suspenden Hablan Empiezan a hablar En inglés Yo no casaba Nada en inglés Y se siente El lugar quemado Más fuerte Y Empiezan a hablar El piloto Y una niña De 8 o 9 años Al lado Y hace Y se agarra Y arranca a llorar Y dije Bueno, tal Cagamos ¿No se sentía nada? ¿Trubulencia? No, se sentía El lugar quemado Y arrancó Y arrancó a llorar Esta chica La niña Y yo que no casaba En inglés Ya me hice la película Dijo que Estamos en el horno Y ahí mano Tiene un azafato Cuando pasó Le digo Montre, no caso nada En inglés Decime a ver Qué pasó Todo el mundo Acá nervioso No, dice Se nos prendió fuego Un motor No No, como que Sí Pero tenemos Tres motores Para que se caiga En el avión Se tienen que Tener fuego Los tres Ahora lo que vamos A tratar Es tirar combustible Se va a inclinar El avión Tirar combustible Y hacer un aterrizaje Forzoso En Asunción Bueno, a todo esto Ya te mangas Yo ya le puteaba En todo el idioma Pobre Y cuando miro así Por la ventana Parecían las películas Ambulancia Bomberos No Todas las luces Era de noche aparte Todo en el aeropuerto Aterriza Y la típica Viste cuando te explican Y vos decís ¿Para qué miro? La cartilla esa Abrieron la portita No tuvimos que tirar Por el tobogán Aterrizó bien Enseguida los bomberos Apagaron el incendio Nos tiraron por el tobogán Nos llevaron A todo esto De los nervios Cuando empezó Toda la situación Tenía un chicle Y no iba a agarrar el chicle Y la típica De los nervios Lo pegué en el asiento Pero está Ni me acordaba Vamos al hotel Tuvimos 7, 8 horas Supuestamente Tobaron Volvimos al aeropuerto No La zafató el mismo ¿Qué hace monstruo? Ah, estuvo duro ayer Sí, sí Dice No, pero quedate tranquilo Loco Que cambiamos de avión Así que Tobaron Está, está, dale, dale Bien, bien No Estamos en eso Me siento así No Manoteo Le digo La concha ¿Qué vas a cambiar de avión? El chicle El chicle No Me llamó Le digo Móstrame Me dice ¿Cambiamos de avión? Le digo ¿Este chicle? Le digo ¿Qué está acá? Lo pegué ayer de cagado Lo pegué abajo Está acá ¿Para qué me contías Que cambiamos de avión? No, si yo te quería Transmitir tranquilidad No, el mismo avión Y me salió mal Dice Pero en realidad Todos los aviones Que tienen un desperfecto Son los más seguros Porque se le hace un chequeo general Pero al verte tan nervioso Te quise tranquilizar Con que era otro Y bueno Ahí fue el tema del chicle Que lo tenía Excelente Excelente historia ¿Para qué hiciste? ¿Volaste igual? No, sí Voló igual Y voló igual La compañía No, pero llegamos bien Excelente ¿La tuya? ¿Lo vas a contar o no? Y la mía Bueno Yo era chico Nada Yo conocía A una chica En un boliche Y la chica Era más grande que yo ¿Viste? Yo era virgen 17 años tenía La chica era más grande que yo Tenía 24 Ponerle 25 Y Bueno Me dijo Vamos a un telo Yo Sí, claro Yo claramente tenía que demostrar mi Sí Sí, obvio Claro Voy todos los días Yo no tenía idea A un nivel que Yo no tenía idea Y Bueno Entrábamos todo bien Yo vi que el turno era de dos horas Entonces sentí que tenía que durar dos horas La intenté, viste Como pilotear Porque yo era virgen Ah, me pasaron un montón de cosas Que no sé Yo soy virgen y dos horas te lleva mal Todo perfecto Pero en un momento Yo veo el frigobar Y digo Ah, claro Todo esto está incluido Por venir al hotel Y yo jugué al básquet Había salido a entrenar ese día Me acuerdo Estás con hambre Y vine con el bolsito Entonces dije Encima yo tengo el bolso justo Del club No Y metí todo lo que había En el frigobar Y dije A mí no me dan plata a mi viejo Voy a tener una coca No sé No sé qué mierda voy a hacer con el champán El champán creo que Hicimos así Lo tiramos entre los dos Pero bueno Me cargo todo A la mochila Al bolso Que tenía un bolso azul No me olvido más Y bueno Y me voy Me voy tranquilo Viste Chao Agarro Paso por la ventanilla Caminando Porque nadie va caminando Paso por la ventanilla Caminando Y me dicen Disculpe Era de la habitación No sé qué Sí le digo Yo re tranquilo En ningún momento me Ah ¿Puede esperar un minutito Que consultamos Vamos a ver Si se consumió algo Del frigobar Del frigobar Sí le digo Y al toque Ni bien me dice eso Sin carpa No me importó Fui corriendo de nuevo A la habitación Estaba la mucama Ordenando Qué sé yo Y le digo Disculpá Yo la primera vez que vengo Ya la mina no estaba O sea No podía hablarle sinceramente Igual ella sabía Que era mi primera vez Está bien Dejaste todo Claro Nunca me dijo No agarre las cosas Entonces fui Como de todo Dejé todo Y bueno me fui Tierno Bien recuerden Mirta Busnelli Está en el buen retiro Una serie está rompiendo Y va a estar en el teatro Próximamente El director se llama Pedro Levatti Marilloso Un genio Un genio total Yo hice muchas cosas con él Pedro Levatti Un genio Gracias Estoy para que te lo lleves Me van a ayudar No me vuelvan loca Por favor Ok pará Ya tenés uno elegido Pará Tenemos director técnico Que aproveche el loco Aproveche el director técnico El loco Te han nombrado director técnico Arrancaste Mirta Aquel de allá de la punta Saboteala Mirá el director técnico Mirta Va bien Va bien Mirta Ahí está bien Un poquito más Para allá Para allá Contra el vidrio Aquel Ahí está Marron Aquel Y ese no Bueno si querés ese ese Dale que no hay tiempo Dale dale Pero pará Ahora mi so... No pará Ese Ahí está bien Va a bajar Mirta Ahí Ahí A ver a ver Lo agarra eh Lo agarra 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 Ese era el que quería Yo Ese era el que quería Lo agarra Todo lo que ha ganado Y el técnico El técnico Navaja Gracias mi amor Excelente Se llevo ahí ¡Bien! ¡Qué genial! ¡Excelente! Una sola vez creo que lo hice en Miramar. Nunca me fue bien con esto. ¿Cómo dice? A ver, ayúdenla. El del diome, mirá, que está ahí acostadito. Listo, dale. ¿Empiezo? Ahí va Sofía, 28 segundos. ¿Qué opine Mirta? ¿Le puedo poner por acá? Moveno, moveno. Tenés tiempo, tenés tiempo. Ahí, ahí. Ahí está, 15 segundos, 14. ¿Le puedo poner acá? Sí, quiere ver Mirta por ahí. 10, 9, 8. Un poquito más para allá. Un poquito más para acá. Queda un segundo y baja solo. Atención, baja. Tranquila, déjalo ahí, déjalo. ¡Ay, caja! Y ahora sí, Sebas, tu turno. A ver, va. Avanza. Pueden ayudarlo, eh. Pero la tiene más clara que... Ahí no. Mirálo, ese es de acá. Tenés 18 segundos. Va para acá. 14, 12. Yo creo que ahí está más bien. Aunque un poquito más. Mirálo bien, tenés 5 segundos. Es cabulero, no sabe, no quiere. Ya lo dejó así, y ahí va. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Dale, que se me caes. ¡Vamos, locura! ¡Bien! ¡Equipo, eh! ¡Te felicito! ¡Bien! Me voy, me voy a... 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 Atención, Liz. Y ahora está más complicada. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Te van a ayudar. ¿Estás preparado? Sí. Recuerden, ¿qué día el Movistar Arena? El 6 de Diciembre. El 6 de Diciembre. Muy próximo salen las entradas, eh. Vayan a verlo. Este pibe la rompe toda. Listo, Liz, cuando quieras. Vamos a desflumarlo. Ahí vamos. Cuatro, cinco, tres. Ya llegamos dos. Ahí está. Tienen un récord. Ahí está. Uy, este pibe está muy decidido. Este pibe tiene mucha maquinita, eh. Pero... Dale, mirálo de ahí. Tenés tiempo. No tenés como girar este. No tenés como girar. No sé. Mando efectito. ¿Qué es eso? 7, 6. Efectito le mandó. ¿Comba? No. Ay, la segunda entró muy mala. No sabemos, no sabemos, no sabemos. ¡Ay! ¡Galísima! Hombre lo dejó, me lo emperfiló. Se escuchó. Era más para acá, boludo. Bien, amigos y amigas. Martín quedó usted solo. Sale hasta ahora. Se lo llevó y lo cabré uno. Mirtha Bunelli se llevó un monopatín. Tengo dos menos. No se lo llevó Lid, no se lo llevó Sofi. No, no. Dos menos tengo. 11. Dos menos. ¿Está preparado? Listo. Amigos y amigas, llegamos al fin. Vamos, Coscú. ¿Está preparado? Te lo quiero llevar, atención. ¿A cuál vas a ir? ¿Al que está para arriba o para...? Sí. Voy a ver la punta. Ok. 22 segundos, 21. No, un poco más. Un poquito más. Otro poquito. Un poquito más, ¿no? Sí, un poquitito. Otro poquito. ¿No? Más para acá. 10, 9, 8. Otro. 5. 4. Otro. No, no, ahí. Confía. Es loco, a ver. Engancha, 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 engancha. No. No, no, no. No, 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 no. ¡Dobre oso! ¡Dobre oso! ¡No! ¡Sí, niño! ¡Eh! ¡Me llevo una carta! Es que me gané una carta. ¡Dos de ellos! ¡Dos de ellos! ¡Dos y dos! ¡Dos de ellos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Premio Consuelo! ¡Venga para acá! ¡Venga, ahí va! ¡Que la rompimos! Espectacular Creo que a partir del próximo programa Se saca este juego porque fue de déficit Fue raro, claro, sí, totalmente Acá nada más, solamente para despedirlo Gracias, loco, me encantó Verte, gracias Mirta Como siempre, Sofi Gracias, Litz La rompiste, Coscu primera y última vez en televisión No, sigue Y cuando me llame vengo Ahí va, me gusta esa actitud Amigos, gracias por estar acá Y a ustedes como siempre por mirarnos Y recuerden, siempre podemos hablar Chau, hasta el saludo que viene, chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau ¡Gracias!